¿Por qué y para qué reformar al Estado en Iberoamérica? Con este título el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, clausuraba en Salamanca el encuentro Ciudadanía 2.0 que ha sentado las bases por primera vez de un debate social previo a las cumbres iberoamericanas. Un debate que ha puesto de manifiesto la necesidad de que los Estados sean más eficientes y manejen mejor los recursos que les entregan los ciudadanos. Espero que llegue esa reflexión, precisamente, el mero hecho de hacer este ejercicio, el mero hecho de que estemos ahí de cientos de personas pensando en temas discutiéndolo y llevándolo a los debates. Eso me parece que es positivo. Es decir, la cumbre, quizás la parte más importante de la cumbre es la preparación de la cumbre. Y todo esto es parte de esa preparación y una vez más Salamanca nos da la mano. La cumbre de Asunción llega en un momento más confuso que las anteriores, especialmente por la situación política de algunos países y por el contexto económico global de crisis. Enrique Iglesias asegura que a pesar del pesimismo imperante la salida a la crisis será posible. Yo vivo ahí, hace los últimos 20, 30 años, nunca había habido un estado de pesimismo tan fuerte. Eso no es bueno, eso es malo. Pero creo que empiezan las reacciones, algunas de las cosas que han pasado esta semana, el voto de Alemania, por ejemplo, es un hecho muy positivo. Vamos a salir, pero va a llevar un tiempito. Hay que prepararse para un camino un poco accidentado, pero vamos a llegar distintos, con otro mundo quizás, ojalá que sea mejor. El secretario general ha clausurado una de las actividades principales del proyecto Ciudadanía 2.0, Transformando Iberoamérica, en el que varios centenares de jóvenes de los dos continentes aportan sus soluciones y propuestas a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales.